Buenas tardes, Berendero, Los Chicos del Fondo, soy el señor Flavio. Negrita de mis pesares, voz de papel volando, todos dicen que sí, pero no le digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Negrita de mis pesares, voz de papel volando, todos dicen que sí, pero no le digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda, que le traje de Tepic. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de seda, que le traje. Negrita de mis pesares, voz de papel volando, todos dicen que sí, pero no le digas cuándo, si me dijiste a mí, por eso vivo penando, si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Son de la negra, son de la negra, son de la negra, son de la negra. Llegué hasta aquí para saber Si el rock and roll ha muerto Quisiéramos saber Si esto va a pasar No pueden contestar El rock and roll ha muerto También que nos revela El secreto de la longevidad Un amigo me necesita No tengo que ayudar La música salvará al mundo Dice la chamana Pan Pecadores Pecadores Rock and roll suicida El karma de este mundo La locura irreparable que es living Llegué hasta aquí para saber Si el rock and roll ha muerto Lo ha muerto Le preguntaba a sardinista La chamana Pan Un amigo me necesita No tengo que ayudar La música salvará al mundo Dice la chamana Pan Llegué hasta aquí para saber Si el rock and roll lo ha muerto Lo ha muerto No No quieren contestar El rock and roll lo ha muerto Lo ha muerto No Soy el punky de la playa De toda la playa No me importa nada de tu sociedad No me importa lo que digan soyas Con poco y nada puedo vivir No me importa lo que digan soyas Con poco y nada puedo vivir Soy el punky de la playa De toda la playa Todo esto es mío, tuyo y de nadie también Abro solo río a carcajada con la cruz del sur Mirando a las estrellas que se funden en el mar No me importa lo que digan soyas Con poco y nada puedo vivir No me importa lo que digan soyas Con poco y nada puedo vivir ¿Cómo están todos? Buenas tardes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me metí dentro de una caja de madera Me encinté y sé que me enviaran por correo Puse frágil, cuide la encomienda señor, por favor Puse frágil de parte de un admirador De tu caja alguien salió recibiendo el obsequio Era yo, era yo para vos Pero ante la sospecha no quisieron ni mirar Ganó la desconfianza una vez más Tiraron el paquete descomunal Al medio de la calle el regalo fue a parar Abandonado, oh, oh sí Abandonado, oh, oh Me sentí mal porque quedé abandonado Me sentí mal porque soy un porno pelado Me sentí mal ¿Por qué me sentí mal? Me sentí mal porque soy acomplejado Me sentí mal porque soy un porno tarado Me sentí mal porque me sentí mal El regalo que dejaron en la puerta de tu casa Era yo, era yo para vos La sorpresa que te aguardaba en una caja especial Era yo, era yo para vos Me metí dentro de una caja de madera Me sentí, hice que me enviaran por correo Puse frágil, cuide la encomienda señor, por favor Puse frágil de parte de un admirador Me sentí mal porque quedé abandonado Me sentí mal porque soy un porno pelado Me sentí mal, porque me sentí mal Me sentí mal porque soy un porno tarado Me sentí mal porque soy acomplejado Me sentí mal, porque me sentí mal El regalo abandonado El regalo abandonado era yo El regalo abandonado era yo Se ve que en esta vida, se ve que en esta vida No, 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 no era yo, no era yo para vos Quizás en otra vida Quizás en otra vida Oh yeah Sea yo para vos Qué buenas las bolas que vienen y van Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a todos Gracias por venir Gracias siempre al merendero Es un placer enorme estar acá ¡Mexican princess! ¡Mexican princess! Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Que esa valla Me gusta cuando te miras al espejo Peinas sus cabellos negros que delaste de malinche El color de la tierra que lleva tu piel Me hace temblar La diosa de la guerra y del amor que dan en vos ¡Mexican princess! Callaron los fantasmas Cuando me miraste Voló mi corazón Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Que esa valla Me gusta cuando te desprestice y me invitas a pasar Una noche de luna Recorda que nos reímos hasta el amanecer sin parar Tu conversación, mi ritmo, el león La espada de mi mundo clava de ti Nos reímos mucho de mi forma de actuar Hoy tengo que decirte tantas cosas No sé por dónde empezar ¿No ves que soy un niño aún? Que no se defiende solo Me gusta cuando te desprestice y me invitas a pasar Me gusta cuando peinas esos cabellos que delaste de malinche La diosa de la guerra y del amor que dan en vos ¡Mexican princess! Callaron los fantasmas Cuando me miraste Voló mi corazón Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Lo que más me gusta de vos Que esa valla de ti Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos Princesa rebelde Lo que más me gusta de vos Gracias, gracias Y la Cruz del Sur Transmitiendo una señal De conexión, poder A todo el planeta Cruz del Sur Atenas que se comunican con la Cruz del Sur De comunión irracional y espiritual Aislamiento y soledad Rechazo a sociedad La mierda que se necesita para actuar Ritmos y axón Son hideros artículos Ritmos y axón Son hideros popular Corran libremente No se dejen atrapar Lejos de la mierda de la gran ciudad La mentira derrubó Palabras a la verdad Que sabe de ritmo Sabe de amor Sabe de eugenidad Panaza de alfantina Es de terna en el mar Pienso que el tiempo concluido Y se va Ritmos y axón Son hideros artículos Ritmos y axón Son hideros popular Corran libremente No se dejen atrapar Lejos del veneno de la gran ciudad Cruz del Sur Transmitiendo una señal De conexión Poder Cruz del Sur Adelante se comunica con la Cruz del Sur En comunión erosional espiritual La mierda sale La rechaza y su sociedad La mierda que se necesita para ti Ritmos y axón Son hideros artículos Ritmos y axón Son hideros popular Naden libremente No se dejen atrapar Lejos de la tierra De la gran ciudad Y la mentira Le robó Palabras a la verdad Que sabe de ritmo Sabe de amor Sabe de lo que evitan Panaza de alfantina Se interna en el mar Pienso que el tiempo concluido Y se va Ritmos y axón Son hideros artículos Ritmos y axón Son hideros popular Corran libremente No se dejen atrapar Lejos de la tierra De la gran ciudad Cruz del Sur Estás viviendo una señal Mi conexión Cruz del Sur Cruz del Sur Transmitiendo una señal ¡Qué conexión! ¡Joder! Cruz del Sur ¡Muchas gracias! Mi negra viaja En este viejo Cadillac Mi negra viaja En este viejo Cadillac Me dice Vamos papacito Y no vuelve nunca más Vamos negra No te hagan rogar Vamos vine y grita No te hagan rogar Me dice Vamos señor Flavio Y no vuelve nunca más Vamos negra No te hagan rogar Le pido a la virgen Le pido a la virgencita Le pido a la virgencita Que no te haga rogar Me dice Vamos papi chulo Y no vuelve nunca más Mi negra viaja En este viejo Cadillac Le pido a la virgencita Oh sí Mi negra viaja En este viejo Cadillac Me dice Vamos señor Flavio Y no vuelve nunca más 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 Muchas gracias Como dicen que estoy malo Eso es de corralo No saben los mallas El fruto de corralo Te pica en la rosa Eso es de corralo No saben los mallas El fruto de corralo Te pica en la rosa Bati con el agua Un dibucio en el mar Bati con el agua Un dibucio en el mar ¡Córralo! ¡Córralo! Eso es de corralo No saben los mallas Eso es de corralo Te pica en la rosa Eso es de corralo No saben los mallas Eso es de corralo Te pica en la rosa Bati con el agua Un dibucio en el mar Bati con el agua Un dibucio en el mar ¡Córralo! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dicen Yo a vos no te creo nada Como vos vas a creer en mí Universos de tierra y agua Me alejan de vos Las sumas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito El mal de mi corazón Calaveras y diablito Calaveras y diablito Calaveras y diablito El mal de mi corazón Quiero morir sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir de amor Calaveras y diablito Calaveras y diablito Yo a vos no te creo nada Como vos vas a creer en mí Universos de tierra y agua Me alejan de vos Las tumbas son para los muertos Las flores para sentirse bien La vida es para gozarla La vida es para vivirla mejor Calaveras y diablito 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 Y va de mi corazón Quiero morir sin antes haber amado Pero tampoco quiero morir de amor Calaveras y diablitos Invaden mi corazón Invaden mi corazón Invaden mi corazón Invaden mi corazón Dicenme el móvil Que pares de boludear Que pienses en tu futuro Ah, que el tiempo se te acaba Problemas en la ciudad Ah, Rudy Mensaje para vos, Rudy Mensaje para vos, Rudy Mensaje para vos, Rudy Que pares de boludear Ah, que pienses en tu futuro Ah, que el tiempo se te acaba Y a la cárcel vas a dar Ah, Rudy Mensaje para vos, Rudy Mensaje para vos, Rudy Oh, it's a message to your Rudy Yeah, it's a message to your Rudy Que buena la suya Que buena la suya Que buena la suya Muchas gracias ¡Tagas! ¡Tagas! Tagas, Tagas Tagas, Tagas Tagas doradas Tagas, Tagas Ellos son Oh, 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 oh Tagas, Tagas Tagas, Tagas Tagas, Tagas Tagas, Tagas Ellos son Tanto como lo hace Rolf esencial Sol de aquel pulchito El boca volando Sol de esa vertical ¡Willi! Sol de esa espiritual Dami-co-twin ¡Tagas! Daga, 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 Daga doradas, Daga, Daga, ellos son, oh, Daga, Daga, viejos locos y Daga Daga, 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 Dagan, ellos son, oh, Dato como lo hace, rol fecencial, son de aquel pulsito O el mosca volando, son de esta vertical, Willy, son de esta espiritual, Rámico, Dway Daga Degas 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 Vienen con locos y Degas 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 Voy yo contigo, voy yo contigo El león está escondido en el callejón Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revolver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo curioso es que antes de morir León Santillán produjo palabras Ante los oficiales que desconcertados miraban Y le dijo, queridos enemigos de siempre Dejo este mundo del dolor Nunca se olviden, llanto de la gente vacía al mar ¿Dónde van? Van al mar, van al mar Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga en el mar Van al mar, van al mar Van al mar Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga en el mar Lo dijo el león Lo dijo el león Lo dijo el león Valiente, luchador Lo dijo el león Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos Del caso no se habló más Sin embargo, por el viejo Santillán Un sucio bodegón Se hubo borracho muy puro llorando Las palabras que eran del león Pareceran Van al mar Van al mar Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga en el mar Van al mar Van al mar Van al mar Llanto, dolor, sufrimiento de un pueblo que se ahoga en el mar Lo dijo Lo dijo el león Manuel Santillán, el león Lo dijo el león Valiente, luchador del merendero Lo dijo el león Manuel Santillán, el león Lo dijo el león ¡Me fue! ¡Me fue! Muchas gracias ¡Hola! Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Se siente tan bien que vamos por mar Avisen que no iré, me voy a quedar ¡Oh! Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Y Alconcina, caminando la espuma y Alconcina Y la concha de mar, surfecita de los David a Búnebrez Bailotean en el diario de hoy Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Cuando una caricia puede más que una batalla Como la cadencia y el sabor del mar Las olas de la popular me abrazan Me dejo llevar las olas de la playa popular Y Alconcina, caminando la espuma y Alconcina Y la concha de mar, surfecita de los David a Búnebrez Bailotean en el diario de hoy Rápidamente puedo cambiar de parecer Soy un ser fácilmente influenciable Tranquilamente podría caer Irremediable el dulce daño Poder volar, poder flotar Dejarse llevar por la nueva ola Poder volar, poder flotar Dejarse llevar por la nueva ola Poder volar, poder flotar Poder volar, poder flotar Las olas del merendero Las olas del merendero Las olas del merendero Las olas de los chicos del fondo Las olas de los chicos del fondo Las olas de los chicos del fondo Las olas Y que buenas las olas que viene el diván Las olas de los chicos del fondo ¡Gracias! Vos cantas diciendo que hay mejores y peores Vos cantas diciendo que se debe hacer Y dices vos cantas diciendo que hay mejores y peores Vos cantas diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré de paz lo que más Que me hablas de privilegios De una rosa soberana Superiores e inferiores De mi hija de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos? No para alejarte a millones de vos Es malo tu destino Que marco tu camino La canción es valiente Es canción para siempre ¡Vos! Como dijo mi abuela Aquí el que no corre vuela Y en el planeta son tantos ¿Cómo pueden ser tantos? Que de acuerdos no se entrenan a memorizar Pechas de batalla pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! No está nada bien Los ojos de Dios Somos iguales Somos el día de la tierra Y que falsas condenas Es que amada violencia Que no tiene conciencia Dos, dos, tres ¡Viviste! ¡Vamos! Mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Sé que sáquense de ser mal bicho Que regrese que es el mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Sáquense de ser mal bicho Que regrese que es el mal bicho Vos tenés para abrigo Otros mueren de frío Sos el que anda matando El que va torturando mal bicho Todos te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Sé que sáquense de ser mal bicho Que regrese que es el mal bicho Que regrese que es el mal bicho A la guerra A la violencia A la injusticia Y a tu codicia Digo no Digo no Digo no Digo no Digo no Que me pase en el mundo Que me pase en el mundo Vamos a estrenar un tema inédito Que se llama Madre Lida Pregunto quién de todos salvará A esta Madre Lida Se entregó caminando a la vela del Andes En el tren que sacaron de mentira a verdad Se asentó, pensó, todo lo que no pudo ser Madre Lida Madre Lida Madre Lida Todo lo que no pudo ser Una Madre Lida Roque Troll Divina Lastimada con el tiempo que pasó El puño de un hombre Políticas violentas Abrazan multitud Me pregunto quién de todos salvará A esta Madre Lida Se entregó caminando a la vela del Andes En el tren que sacaron de mentira a verdad Se asentó y pensó, todo lo que no pudo ser Madre Lida Madre Lida Madre Lida Todo lo que no pudo ser Todo lo que no pudo ser Madre Lida Todo lo que no pudo ser Madre Lida Madre Lida Madre Lida Todo lo que no pudo ser Los van a invadir Los seres de otro mundo Los van a esclavizar Los seres de otro mundo Cuidado si le vas a dar pelea Te deberás salvar Pandemia, extinción Políticos se alfaron Se van a salvar Pagarán con oro un lugar de protección Y nosotros con los pies desnudos Deberemos escapar De los seres de otro mundo ¡Oh! ¡El machión de los seres de otro mundo! ¡Oh! ¡La invasión de los seres de otro mundo! Los van a invadir Los seres de otro mundo Los van a esclavizar Los seres de otro mundo Cuidado si le vas a dar pelea Te deberás salvar Pandemia, extinción Temprano la batalla Represión y radiación Y los controles afilados Loca civilización Estalla con los pies desnudos Deberemos escapar De los seres de otro mundo ¡Oh! 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 ¡Invasión de los seres de otro mundo! ¡Oh! 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 El pasivo de los seres otro mundo Todos saben lo que te conté Todos enteraron que te conté Ya todos saben lo que te conté Todos enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar La pasión se puede apagar La heladera funcionando mal Yo perder la salsa El amor puede fallar Alfoncina, la fuma blanca Yo te doy el cielo y el mar Pues cuando me das Todos saben lo que te conté Todos enteraron lo que te conté Ya todos saben lo que te conté Todos enteraron lo que te conté La estrategia puede fallar El artista puede fallar También el público puede fallar Mejor nos vamos a cazar En la tierra de nada cambió Nueva ola Se nos va a dio Yo te doy el cielo y el mar ¿Cuánto me das? Tenguita, saltarina Brincando la esquina Velocidad Ojitos de novedad Todos saben lo que te conté Se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos enteraron lo que te conté Gracias a todos Estoy dudando entre el amor y el acuerdo Está en juego mi felicidad Atrás quedaron mis oscuros delirios Muchas gracias a los que se acercaron Gracias siempre, eternamente A mi queridísimo merendero Los hijos del fondo Gracias a María Julio Cristian Raseño Lau Todas las profesoras Gracias Julito desde el hospital Te mandamos un beso enorme Gracias a la familia En cargo Toda su familia A todos ustedes ¿Qué decirle? Gracias a los caminantes No tengo más que agradecer Estar emocionado de estar acá Gracias a Seba A la gente de Perla Audiovisual Que también está filmando el cortometraje Cristian De Cristian de Sonación Metal Y Profe Gracias también a Buenos Aires A Seba De Perla Audiovisual A la gente de Sonido A Dante A todos A mi siniestra En la punta El señor Jason Ciarulo En la guitarra A Jorge Ciarulo En el bajo En la batería Alexander Benetti Gracias Yo soy el señor Slavio Gracias Muy contento de estar acá Gracias a los que se acercaron Gracias Espuma de rock también Y por si Loco Una radio Una radio independiente De Miramar Se cruzaron Se cruzaron Todo el planeta Para llegar hasta nuestro queridísimo Peredero Los chicos del fondo Mirá Ahí están La radio Un vero Increíble Loco Increíble Gracias a la gente Gracias Gracias a todos En serio Son muy oportunos De estar acá Gracias a todos Gracias también a Mariano Gracias Mariano Gracias Mariano y a los muchachos que nos acompañaron Nos vamos, se terminó Muy bien, una canción que escribí hace ¿Cuántos años tiene usted? ¿Mi hijo? ¿24 o 23? Bueno, hace 24 años que escribí esta canción Que no es para ellos, es para todos Porque todo es padre y todo es hijo Y una persona una vez me dijo ¿Sabés que yo no soy padre? Pero me imagino que lo que dice tu canción se debe sentir así Le digo, pero loco es lo mismo, vos sos hijo El que no es padre es hijo Todos venimos a través de esa fuerza Imposible en poner en palabras Y creadora que es la fuerza Del poder de la creación Y la procreación Entonces dice ¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes ¿Vos sabés? Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas De dos almas Trae luz ¿Vos sabés? Que cuando llegaste Cambiaste el olor De mis mañanas No, si vos sabes ¿Vos sabés? Del día que tu madre vino Y me dijo Con ojos mojados Que ibas a venir Cuando el doctor Dijo Señor Lo felicito es un varón ¿Cómo poder explicar? ¿Cómo poder explicártelo? El amor El amor De un padre o mi hijo No se puede comparar Es mucho más que todo No, si vos sabés No, si vos sabés Vos sabés Todo, todo, todo Es el amor Vos sabés Desde el merendero Codo a codo Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés Ya no me quedo nunca más Nunca más solo Los observo Mientras tu madre te merece Y me hace sentir fuerte Mirarte crece La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con los que miras Al frente De noble corazón Cuando el doctor Dijo Señor Lo felicito es una niña ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor De un padre o un hijo No se puede comparar Mucho más que todo Si vos sabés Vos sabés Todo, todo, todo Todo es el amor Vos sabés Con los chicos del fondo Codo a codo Vos sabés Cómo cambia la vida Vos sabés Ya no me quedo nunca más Nunca más ¡Otra vez mostramos en esta campaña! Vos sabés Bostaves Otra vez Bostaves 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 E-O-E Bostaves 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 Y que buena la zona que viene y va A ver, ahora sí la palma, vamos Ustedes, vamos Vamos, más fuerte, vamos Vamos, más fuerte, vamos Gracias, buenas tardes, esto fue el señor Flavius Luanda desde el merendero, los chicos del fondo Vamos, más fuerte, vamos Gracias, buenas tardes, gracias Felicidades para todos, gracias, felicidades Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias